Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video. Para el año 2023, la OCEV aplicará en su proceso de admisión el examen EXANI-2. El temario es muy parecido al año pasado, sin embargo, nos enfocaremos en dos nuevos módulos de tópicos, salud pública y medicina comunitaria. Comencemos. El primer concepto es salud. Existirán distintas definiciones para salud. La más popular es la OMS, la cual define a la salud como el estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente como la ausencia de enfermedad o invalidez. Otra definición famosa es la de Dupus, la cual define a la salud como el estado de adaptación al medio ambiente y la capacidad de funcionar en las mejores condiciones en este medio. Entonces, vamos a definir a la salud como un estado completo de un ser yo psicosocial, es decir, bienestar físico, mental y social, y así como una correcta relación al medio ambiente, y no solamente la ausencia de algún malestar. Nuestro segundo tema es bienestar. El bienestar se puede considerar como el equivalente a una adaptación dinámica al medio. Enfermedad. La enfermedad es cualquier estado que perturba el funcionamiento físico-mental de una persona. Afecta su bienestar. Dicho en otras palabras, es la pérdida de un equilibrio dinámico llamado homeostasis, que mantiene la composición estructural y o funcional del organismo. La homeostasis se puede definir como la tendencia de los organismos a mantener una constante en su medio interno. Dentro de las principales características para considerar que un organismo mantiene una homeostasis, primero, su medio interno tendrá las concentraciones exactas de iones como cloro, calcio, potasio, gases como oxígeno, dióxido de carbono, y nutrientes como biomoléculas, carbohidratos, lípidos, proteínas. Dos. Tendrá una movilidad de su medio interno. Tres. Tendrá la capacidad de eliminar desechos. Cuatro. Va a coordinar las funciones armónicamente. Y cinco. Se va a reproducir. La ecología es la ciencia que estudia las relaciones existentes entre los organismos y el medio en el que viven. El ser humano, gracias al desarrollo de su cultura, es capaz de modificar su medio ambiente, en mayor grado y sobre todo con mayor rapidez que otros seres vivos. Esto afectará de tal medida su salud. La tríode ecológica es una representación en forma de esquema, la cual grafica los elementos predisponentes para desencadenar una enfermedad. Estará conformada de tres factores. Primero, huésped u hospedero. Dos. Agente causal de la enfermedad. Y tres. Medio ambiente. El huésped es cualquier ser vivo que en circunstancias naturales permite la subsistencia o el alojamiento de un agente causal de enfermedad. Este presentará las siguientes características. La primera característica será la edad. En los extremos de la vida, los seres humanos somos más susceptibles de padecer enfermedades, debido a la debilidad del sistema inmunológico o padecimientos como el infarto al miocardio que es más frecuente en la edad adulta. ¿Qué son los extremos de la vida? Bien, los extremos de la vida serán los primeros cinco años de la infancia y los primeros cinco años de la tercera edad o de la vejez. El siguiente factor es el sexo. Existen enfermedades que son más frecuentes en las mujeres, como algunos tipos de artritis, o en los hombres, como en el caso del cáncer de pulmón. Lo anterior sin tomar en cuenta las enfermedades propias de cada sexo. Que algún padecimiento afecte más a uno que a otro depende en la mayoría de los casos de las diferencias anatómicas y fisiológicas de cada uno. Hay enfermedades más predisponentes para cierto tipo de razas y apneas. Por ejemplo, es el caso de la anemia de células falciformes en los individuos de raza negra subsahariana. El factor nutricional hace referencia a la condición dietética de una persona. Es bien sabida que si un ser humano está bien alimentado, tendrá un sistema inmunológico más fuerte y por ende desarrollará menos enfermedad. El nivel de inmunológico se refiere al estado del sistema inmune de cada paciente. Algunos pueden estar mermados u aumentados dependiendo a distintos tipos de condiciones, como enfermedades anteriores, medio ambiente, etc. El aspecto psicológico puede predisponer al huésped a la aparición de padecimientos, de cualquier tipo. Es bien sabido que existen enfermedades psicosomáticas, es decir, que son causadas por la mente. En el factor cultural se incluyen los hábitos higiénicos, dietéticos, así como las costumbres, religión, etc. que indiscutiblemente se relacionan con o determinan el comportamiento de las personas. Los factores generales son los restantes. Son las condiciones de salud de una persona que tenga ciertos tipos de trastornos, alteraciones o genéticas que pueden ser más susceptibles a padecer alguna enfermedad. Agente etiológico o también llamado agente causal. El agente es todo poder, principio o sustancia capaz de actuar en el organismo, el cual será nocivo en su presencia y producirá una enfermedad. Se van a clasificar en tres. Biológicos, físicos y químicos. Agente biológico. Pueden ser virus, bacterias, hongos o parásitos, así como toxinas de los mismos. Poseen ciertas características. Un agente es patógeno cuando es capaz de producir una enfermedad. La virulencia es el grado de malignidad, toxicidad o infectividad de un agente causal. El poder antigénico es la capacidad que tienen los agentes biológicos para provocar en el huésped la respuesta inmune. El primer agente biológico es el virus. Los virus son estructuras formadas por ácido ribonucleico o ácido desoxirribonucleico dentro de una cápsula de proteínas. No tienen vida propia, pero sí la capacidad de replicarse utilizando proporciones de células en las que parasitan. Estos virus pueden mutar. Las bacterias son estructuras primitivas que pueden causar enfermedades, tanto por su presencia en el cuerpo humano como por las sustancias tóxicas que producen, que son capaces de producir y que liberan en el torrente sanguíneo o en el lugar donde desarrollan la enfermedad. Los hongos son organismos que pertenecen al reino fungi, con características similares a las plantas y animales. Los hongos son organismos sedentarios que utilizan estructuras del cuerpo humano como sustrato para desarrollarse. Tienen pared celular como la de las plantas y aunque son organismos primitivos, pueden llegar a ser tan agresivos que causan la destrucción de los tejidos y ocasionalmente la muerte en ciertas personas. Parásitos. Se pueden dividir en endoparásitos y ectoparásitos. Los ectoparásitos son más que nada artrópodos, mientras que los endoparásitos son protusuarios y enmiltos principalmente. Son organismos que tienen como característica vivir a expensas de otros organismos, huésped, causándole un daño o enfermedad. Agente físico. En esta categoría comprende los cambios de temperatura, presión de gases o líquidos, efecto mecánico de objetos o instrumentos, así como electricidad y radiaciones. Dentro del grupo de los agentes químicos existen una gran variedad de compuestos, algunos de ellos tan diferentes en sus características y aplicaciones, como el plomo y los medicamentos, el arsénico y los gases. El medio ambiente será la totalidad de factores físicos, químicos, biológicos y socioculturales que rodean a un individuo o a su grupo. El medio ambiente es dinámico, es decir, está en un cambio constante. Para los estudios se divide en medio ambiente natural y medio ambiente social o sociocultural. El medio ambiente natural estará constituido por factores geográficos, meteorológicos, geológicos y biológicos, íntimamente relacionados entre sí. El penúltimo tema es la historia natural de la enfermedad. Para analizar una enfermedad y proponer alternativas de prevención, control o erradicación, es necesario comprender el enfoque epidemiológico de los procesos de salud de enfermedad. Se entiende por historia natural de la enfermedad a la manera propia de evolución que tiene una enfermedad, cuando se deja su propio curso, es decir, es el estudio de cualquier enfermedad desde su génesis y su evolución hasta las últimas consecuencias, sin la intervención del ser humano. El enfoque epidemiológico para abordar el estudio de una enfermedad mediante la historia natural fue descrito por Lieber y Clark desde la década de los años 60 y a la fecha sigue siendo vigente. Se va a dividir principalmente en dos periodos, el prepatogénico y el pospatogénico, ambos divididos en dos. El periodo prepatogénico ocurre antes de que se desencadene una enfermedad, haciéndose énfasis a la prevención primaria. En este periodo ocurre una interacción entre el huésped, el medio ambiente y el agente. Si llega a haber una ruptura de este equilibrio, se desencadenará la prevención primaria, tendrá como principal objetivo evitar esta ruptura de equilibrio. El periodo patogénico describe la enfermedad desde su inicio hasta el final. Aquí encontraremos el diagnóstico temprano, el tratamiento oportuno. La prevención secundaria tendrá como principal objetivo limitar el daño. Y el final de la enfermedad dependerá si la enfermedad termina, es compareciente o crónica. Aquí encontraremos la prevención terciaria o rehabilitación. La patogénica temprana es la etapa o estadio, que se presenta como consecuencia de la ruptura del equilibrio en la triada ecológica. Es la primera fase de la enfermedad. Consiste en la aparición de los primeros síntomas y signos. En ellas está gestando la enfermedad, por lo que dichos signos aún pueden pasar inadvertidos, aunque es posible que se produzcan cambios en algunos de los niveles de organización, por ejemplo en las células. El horizonte clínico es la línea que indica las manifestaciones evidentes de la enfermedad, los síntomas, que son manifestaciones subjetivas de una alteración, y o signos, manifestaciones objetivas y cuantificables. Se presenta por la línea horizontal discontinua. El término enfermedad discrimible tempranamente es la etapa en la cual aparecen los primeros síntomas o signos que indican la presencia de una enfermedad. La enfermedad avanzada es la etapa en la cual se han instalado los signos y síntomas característicos de la enfermedad, aunque no nos están proporcionando datos sobre la gravedad de la misma. Esto deba depender del estado general en el que se encontraba la enfermedad, antes de adquirir o al estar en contacto con un agente patógeno. También es una fase en la que se presentan daños en los órganos o tejidos afectados por la enfermedad. La convalencia es la etapa en la cual se intenta recobrar fuerzas para sobreposponer a la enfermedad, pero es en esta fase en la que dependiendo de la evolución del paciente se nos indica cuál será el posible resultado. El curso de una enfermedad puede seguir distintos caminos. Primero, recuperación de la salud antes de que la enfermedad se manifieste en el horizonte clínico. Dos, recuperación después de que la enfermedad cruzó el horizonte clínico. Tres, evolución a cronicidad. Cuatro, desarrollo de secuelas. Cinco, recaídas o reincidencias. Seis, la enfermedad como desencadenante o predisponente de otra enfermedad. Y finalmente, la muerte del individuo. El último tema es el conocimiento y entendimiento de los signos y síntomas. Los signos son fenómenos objetivos de una enfermedad que el médico reconoce o provoca. Es una señal que puede ser vista por una persona, tal vez un ser querido, un doctor, enfermera u otro profesional de atención médica. Por ejemplo, fiebre, respiración acelerada y sonidos anormales de los pulmones que se escuchan a través del estetoscopio que puede ser un signo de una neumonía. Los síntomas son manifestaciones de la alteración orgánica funcional, apreciables por el paciente. Todos los datos que el doctor no puede saber sin que el paciente le diga, por ejemplo, debilidad, dolor muscular y dificultad para respirar, pueden que sean síntomas de una neumonía. Los signos vitales reflejan funciones esenciales del cuerpo humano. El primer signo que analizaremos será la frecuencia cardíaca. La frecuencia normal será de 60 a 100 latidos por minuto. Se considerará taquicardia cuando sea mayor a 100 latidos por minuto y bradicardia si es menor a 60 latidos por minuto. La siguiente es la respiración o ventilación. En reposo, la ventilación normal será de 12 a 18 ventilaciones. Se considerará taquimnea cuando sea mayor a 20, y bradicnea cuando sea menor a 20 ventilaciones por minuto. La presión arterial, abreviada como TA, se considerará normal cuando sea de 120 a 80 milímetros de mercurio, esto en la presión diastólica y sistólica. Se considerará como presión alta cuando sea 130 sobre 80. Los estadios de hipertensión se van a dividir en primero, segundo y tercero. Cuando sea mayor a 140 podemos clasificar como hipertensión arterial en grado 1, dependiendo la HAHA. La hipotensión se considera de 90 a 60 milímetros de mercurio. La temperatura normal será de 36 a 37 grados Celsius. Se considerará febrícula cuando sea de 37 a 37.5. Fiebre de 38 a 39, hipertermia de 39 a 41 grados Celsius. Hipotermia se considerará cuando sea menor a 35 grados Celsius. La temperatura va a variar dependiendo la región anatómica donde se cuantifique. A nivel axilar tendrá un promedio de 36.2, si es rectal 37.3, a 37.6 y bucal 36.8. La saturación de oxígeno será normal de 95 a 99%. Se considerará hipoxia leve de 91 a 94, hipoxia moderada de 86 a 90 e hipoxia grave menor a 85%. Finalmente, dependiendo del grupo de edad, cada persona mantendrá distintos signos vitales. Por ejemplo, en recién nacidos la frecuencia cardíaca será de 120 a 140, mientras que en adultos será de 80 a 90. Otro ejemplo, la frecuencia respiratoria en recién nacidos será de 40 a 45, mientras que en adultos será de 12 a 20. Tensión arterial, recién nacidos, aproximadamente de 70 a 100 y en adultos de 120 a 80. La temperatura en recién nacidos son de 38 grados, mientras que en adultos eso se consideraría un factor notológico, siendo la temperatura normal de 36 a 37.2. Con esto finalizamos el video del día de hoy. Les dejaré esta tabla para que aprendan cada signo vital dependiendo del grupo de edad. También les dejaré en la descripción un banco de preguntas de los exámenes cenevales que aplica la Universidad de Hidalgo y la Universidad de Veracruzana para que tengan una idea del tipo de preguntas. Con esto finalizamos. Les agradezco mucho su tiempo. Les pido por favor que le den like al video, comenten y lo compartan. Muchas gracias. Hasta luego. Les pido por favor que le den like al video.